Pájaro amarillo Pájaro amarillo Pájaro amarillo era muy habilidoso. Con sus pequeñas alas conseguía arreglar cualquier cosa. También creaba nuevos inventos. Lo que más le gustaba era compartir sus inventos. Quienes podían volar, poco a poco, se fueron marchando a otros lugares. ¡Buen viaje! ¡Te mandaremos una postal! Todas las semanas Teo, el cartero, le traía el correo. Pájaro amarillo recibía postales desde lugares muy lejanos. Así descubrió que en el mundo había otros pájaros que tampoco podían volar. Un día Pájaro amarillo se puso triste. ¿Qué te pasa? le preguntó Teo. Me gustaría poder volar para conocer estos lugares, dijo Pájaro amarillo. Teo tuvo una idea. ¿Por qué no inventas algo para poder volar? Yo te ayudo a fabricarlo, dijo Teo. Pasaron todo el día y toda la noche trabajando. Y a la mañana siguiente ¡Buen viaje! Te mandaré una postal. Pájaro amarillo atravesó un mar. Gaviota. Cormorán. Pardela. Alcatraz. Frailecillo. Llegó a un desierto donde conoció a dos avestruces. Una de ellas quería volar. Colaborando, adaptaron el invento para poder volar. Avestruz voló y el invento con gallina compartió. Gallina voló y el invento con kiwi compartió. Kiwi voló y el invento con pingüino compartió. Hasta el otro polo pingüino voló y el invento con osa polar compartió. Así fue como osa polar se mudó al polo sur. Para entonces Pájaro amarillo había dado una vuelta al mundo. De todos los lugares que visitó hubo uno que fue el que más le gustó. Rana de tres ojos. Monstruo azul. Bicho pelota. En este lugar Pájaro amarillo se quedó a vivir. Y una postal a su amigo Teo se puso a escribir. Querido Teo. Gracias a nuestro invento he podido viajar por todo el mundo. Ahora vivo en un lugar muy bonito donde disfruto mucho con mis nuevas amigas y amigos. Compartir nuestro invento ha sido muy útil. Tras adaptarlo, avestruz pudo cumplir su sueño. Gallina se liberó y kiwi descubrió lugares diferentes. Pingüino lo compartió con osa polar para ayudarla a encontrar un nuevo hogar. Espero que vengas pronto a visitarnos. Te quiere tu amigo Pájaro amarillo. Un cuento sobre el valor de compartir. Pájaro amarillo nos invita a cuidar el planeta en el que vivimos y a liberar nuestras ideas por el bien común. ¡Hola chicos! Yo soy Mac Profe y ellos son... Samuel Tuber. Juan Matube. Y... Juan Tuber. Bueno, pues hoy es día 31 de confinamiento, ¿vale? Llevamos ya un mes aquí metiditos. Y... 30 cuentos, que no son pocos. Este de Olga de Dios, que se titula... Pájaro amarillo. Esperamos que os guste. Si os ha gustado, suscríbete, dale un like y dale a la campanita. Y compártelo. Hasta la próxima. Y adiós. Hasta el próximo vídeo. Ah, por cierto. Se nos olvidaba. Este cuento se lo dedicamos a ti. ¡Tita Bebes! ¡Felicidades Tita! ¡Te queremos! ¡Te lo queremos! ¡Adiós!